Durante la madrugada de este lunes, primero de abril, sucedió un accidente automovilístico que desató una persecución, primero sobre el Emilio Arispe de la Maza y después sobre el periférico Echeverría. Un vehículo chocó a otro a la altura de Urdiñola y después se dio a la fuga. Fue perseguido por la policía municipal y una pareja quedó detenida a la altura de la colonia Guerrero. Una persecución registrada al sur de la ciudad dejó una pareja detenida a la altura de la colonia Guerrero. Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la mañana en el bulevar Emilio Arispe de la Maza, al sur de la ciudad, cuando ocurrió un accidente que desató una persecución. De acuerdo con la policía local, el conductor que iba en compañía de su novia circulaba a bordo de un Ford Fiesta de color negro rumbo al norte, cuando al pasar por debajo de un puente vial que cruza con prolongación ordiñola, chocó por un costado a una familia que iba en un Chevrolet Chevy de color guindo. El conductor responsable pretendió evadir su responsabilidad, huyendo del lugar, pero fue perseguido por el afectado rumbo al norte. En ese momento, una unidad de la policía preventiva y otra de tránsito pasaban por el lugar y se percataron de lo que había ocurrido, uniéndose a la persecución, que terminó en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Guerrero, en la colonia de mismo nombre. El conductor y su pareja quedaron detenidos por los elementos de tránsito municipal, mientras que ambos vehículos eran remolcados hasta un corralón en espera de que se llegue a un acuerdo para la reparación de los daños. Para Telezócalo, informa Eric Briones.